El huevo del día de hoy, rector y querido público que esté en sintonía Es para el señor, bueno, vamos a cuidarle el nombre Hay un video viral, pero vamos a cuidarle el nombre Yo tengo el nombre del don ¿Es verdad? Sí, pero para cuidarlo, vamos a no decir el nombre Pero para cuidarlo hay un video viral Sí, pero lo que pasa es que no se sabe el nombre Ya el video, bueno, el video se cae, pero si empieza a decir el nombre Video de papá Claro ¿Qué fue lo que pasó? Un hombre, él salió normal Cuando es su mamá, su puesta y alegada Para donde es su madre Sí, cuando es su madre Sale donde es su madre A las diez de la noche A las diez y media la esposa llama donde es la mamá Madre De él Y pregunta por él Y él no está ahí A las tres de la mañana Tres de la mañana La esposa de él va donde es la madre de él Él no está ahí Y ella va entonces y le lleva la ropa Porque ella sabe que el tema lo paso ¿Cómo que que yo hice? Sí, que tú me llevas Yo fui a mi Pasé con mi mamá Y ella me dijo Mira aquí te trajo tu A las diez de la mañana Del otro día Ruling todavía Y la excusa que él le da a la esposa es Sí, yo lo vi Él salió a las cinco de la tarde Más temprano Más temprano ¿Y cuál es la excusa que él le dio? La excusa que él le da a la esposa fue Que unos amigos lo invitaron a salir Después donde la mamá Y que él se embulló con los amigos Y que no se dio cuenta de la hora Tiene audio esto Sí, tiene audio Vamos a escucharlo Mira qué hora es la diez de la mañana ¿Y a qué hora tú saliste ayer? Yo salía a las cinco de la tarde Ay, pero mira ¿A qué hora tú saliste? A las cinco Y está bien Y eso es de un hombre Que tiene compromiso con una mujer ¿Tú sabes si yo cené? Desde mi mamá Yo salía a las diez de la noche ¿Qué? Desde mi mamá salía a las diez de la noche Desde mi mamá O sea que cuando yo fui allá anoche Que llevé la ropa Tú estabas ahí A las nueve Ya yo me hubiera ido Ah, pero yo no entiendo Explícame bien Porque tú dices que a las diez Te fuiste Y a las nueve también Yo no entiendo Pero yo no sé que acá te mujer eres tú Porque acá tú siempre me vienes con un capricho raro Oye, allá está la ropa Para que te quede allá también Que eso no son forma de un hombre Que tiene un compromiso con una mujer Que se respeta Que llegue a esta hora Mira qué hora es Mira qué hora es Y mira la hora que tú saliste Y viniste porque te dijeron que la ropa estaba allá ¿A qué tú tienes eso? Tú estás viviendo conmigo con esa idea Esa psicosis Señores Ya él dio en el clave Él dio en el clave Eso se llama psicología inversa Tú sabes qué pasa A veces uno para no dañar la relación No lo dice No dice cosas Quizá ese hombre estaba jugando dominó Bueno, sí Amaneció jugando dominó Llegó a las diez de la mañana Pero papá no tiene fuerza Señores, ¿qué va a hacer? Nelva, el maestro Ñonguito dijo Que no hay vaina que dé más rápido Que a la madrugada Tú te entretenías Unos entretienes jugando a Nintendo Con los palas Son las cinco Te dan las cinco de la mañana Y ahí Claro que sí Es verdad ¿Cómo no? Y ahí si te dicen Voy a poner un chocolate Te va y ya Tú lo esperas Te dejas la sol Pero ok Si usted sabe que se va a correr Por lo menos tenga la delicadeza De comunicarse con la persona Con la que usted convive Porque es una falda de respeto Es que ella no tiene celular La doña no tiene No me venga con ese coro No, la doña no bruma con eso Con teléfono Una cosa Este problema es común En las parejas que conviven Porque son dos adultos Pero las parejas jóvenes Que nos están oyendo Es común eso de problemas Por la hora de llegada Porque Mira qué pasa Cuando se trata De una pareja joven Sin hijos O con hijos pequeños Ajá La mujer De esta generación Le quilla Está cuidando al muchacho Y que el hombre Está en la calle O sea Es como Como que tú digas Como tú dices Ah, yo estoy aquí Y él en la calle Como que eso le hierve la sangre Hombrea, no Ella le quilla Que el hombre salga Porque llega un punto En el que el hombre le dice Güey Yo voy a cuidar a los niños Vete tú con tus amigas Se va a las nueve de la noche Y ya a las diez y media Está en la casa roncando No, mi amor Si yo estoy cuidando a los niños Vete tú Y llega si quieres El otro día Para cuando yo lo haga ¿Verdad? Tú me des mi chance Claro No, ella dice Que es responsable Y va a ir a las nueve A las diez y media Ya está a cenar En la casa y a cotar ropa Eso no es Eso no es No, ella está a las diez Ya porque La llama es Que no sabe preparar la leche Ni sabe hacer la cena Tiene mujer que dice para atrás Pero está bien Está bien O sea, el problema está En lo que yo acabo de decir Si usted sabe Que usted va a amanecer En la calle Tenga la delicadeza De aunque sea Ponme un mensaje Está bien Y si él lo pudo Ya él llegó a su casa Porque usted tiene Usted tiene un compromiso En su casa Usted tiene una gente Que lo está esperando Usted no sabe Si esa persona Está preocupada Y no sabe Si a usted le pasó algo Y tú no sabes Si él estaba secuestrado Y lo soltaron a esa hora Y pudo serle esa hora Pero él le especificó Que él no estaba secuestrado Él llegó a las diez De la mañana A su casa Y dijo que se le corrió La hora No es justificación Tú vas a decir algo Mentor Mira Si nosotros pudiéramos Aprender algo de ese señor Sería eso Ni con la pitola En el pecho Ese hombre confiesa Está fuerte Yo conozco dos o tres Todavía Todavía ese hombre Está llegando A las diez de la mañana Es que esa mujer Tiene ese capricho La culpó a ella Oye La hizo sentir culpable No eres caprichosa Tú me querías botar Hace rato De la casa Tiene ese capricho Le dijo Mucho capricho Él tiende a hacer eso Porque ella se lo reclamó Tú todos los fines de semana Tienes un tema Pero yo le voy a decir Ese hombre lo que tiene Problemas con la bebida O sea Ahí no hay nada De que tenga una muchachita De que esté enamorado Eso es un tipo Que está bebiendo Se le va la mano El hombre que tiene Cosas con la bebida Se pone baboso Se pone a beber en la calle Es verdad A lo mejor tiene un carrito Y los mismos amigos Para que no vaya a manejar borracho Ven duérmete aquí Hay situaciones Hay hombres que están decepcionados Y desencantados De su mujer O de su casa Y no quiere llegar a su casa Y aprovecha también Suele pasar Este tipo de situaciones Suele pasar 809-562-2732 El público En la universidad De la calle Hello Buenas Buenas Brea ¿Cómo tú estás? Estamos activos Hermano mío Cuente brother Bien Dos cosas Una Yo vi el video Y ese señor Por ningún lado Tiene síntomas De que haya bebido Porque si tú Bebes amanecido Tú llegas resacado A tu casa Y ese hombre Está como medio livianito ¿Qué tú opinas? Tuviste el video Y viste que él estaba igualito Sí, está sano Lo que pasa es que él detuvo La fiesta Porque él no iba a llegar a las 10 Él llegó a esa hora Porque le dijeron Que la ropa estaba donde la mamá Y él fue a ver Que es lo que pasa Pero ahí él tiene la mitad Del humo Él está al 50% Es verdad Otra cosa Brea Oye Yo no quiero que tú pongas El huevo que puso Ayer a los Fokers Con José Mato ¿Oíste? ¿Con José Mato? ¿A los Fokers conmigo? No, porque José No, que tú no lo pongas Con José Mato ¡Ah! Ay, no me digas eso Porque oye Te de ese dedo De una vez No me digas eso Que tengo un plan ahorita En la Facultad del Chisme Sintoniza ¡Ay, ay! ¡No, hombre! ¡No, hombre! No, pero conmigo No, Valdon Tú estás no tan lejos Yo voy a saltar Donde estoy dando Estando mentol a la derecha ¡Ay, mentolado! 8-0-9-5-6-2-27-3-2 La Facultad del Chisme está picando El video Vamos a subirlo A nuestra cuenta de Instagram Exacto, sí Atención Arroba La.uca La Universidad de la calle Para que la gente El que no sepa Lo vea el tipo Que está viral A nivel global Con esta situación Una más Hello, Buenes Las.uca Mío Activo ¿Dónde andas? ¿Cómo está Magnético Rector? Bajando por los minas A Sabana Durísimo Duro ¿Qué tenemos? Mi madre, qué tapón Ya tú sabes Es una vaina bacana Pero nada Óyeme Mi querido Rector Lamentolada Nelfa Y el José Sí El tipo El tipo dio la verdadera cotorra Entonces Esa situación Que Nelfa describe ahí Que Que él no explicó Pero ella no dejó que explicara Porque ella le explicó la ropa a las nueve de la noche O sea que ella la explicación no le iba a poner como quiera Eso es el capricho de ella Ella estaba haciendo mucho por eso Ella es verdad Le llevó la ropa a las nueve No le dio break Se le cae el caso a un juez A lo mejor Él se enteró que ella le llevó la ropa a esa hora Se quilló Y quillado dijo No voy para allá Y fue el otro día a investigar Yo quisiera abrir la línea de damas Que está disponible ya El 809-562-2732 Nelfa ¿Tú le has sacado la ropa a un hombre? ¿Se usa eso todavía? Se usa Todavía Hay gente Hay mujeres que lo hacen De sacar la ropa ¿De dónde le sacas la ropa a Mentor? Yo he sacado Me han llevado unos cuantos pares En funda de basura negra ¿Es verdad? Y se la ha puesto ahí, toma Sí Se la tiró así en un parqueo ¿What? Bueno Sí Una vez yo me acoté Reciente ahora Yo me acoté Y me levanté con la guagua Con dos ampers Que me ropa en el baúl ¿Es verdad? Normal Ah, pero por lo menos tuvo la decencia Te la dobló y todo No, y lo montó y todo normal Me dijo Mira, nada más tienes que despedirte Y va a bajar ¿Y por qué fue? ¿Eh? ¿Por qué? No sé No sé 809-562-2732 Porque eso como que Dique Dique Y el disco no tan ítido A las mujeres Esto le genera ciertos niveles De excitación Se le Todas las hormonas De la serotonina La melatonina Y todo lo que termina en guina Se le dispara Sí Cuando le saca la ropa al hombre Ellas sí Ellas encuentran como un deleite En eso Sí Hello Buenas Buenas tardes ¿Te sacaron ropa, brother, a ti? ¿A mí? Sí A mí fue difícil En el caso mío George Que te habla George ¿Qué te pasó? Óyeme Yo Me estoy vistiendo En la habitación Con una señora Cariñosamente Le decíamos Un bon asesino Y ella Yo Cuando ella le dice A su amiga Un trago Estaba viviendo Que el hombre De su vida Es el ex Yo me terminó De vestir Tranquilo Y le digo Mira Tranquila A partir de mañana Tú tienes la libertad De volver con tu ex Porque es el hombre Que tú amas Bajo la escalera Y me tiró Y me hizo un chido Pero ella fue Que dijo Que le gustaba ver el ex Exacto Que el hombre De su El ex Bueno imagínate Bueno fue de impulso ¿Cómo así? Fue de impulso La va a defender también No porque se sentía impotente La vas a defender Es la que no tenía justificación ¿Y cómo Cómo reacciona De esa manera? La vas a defender No la voy a defender No la voy a defender Lo que pasa es que Estoy diciendo Cómo fue que ella reaccionó De manera impulsiva Para no Pero no la defienda Dios mío Pero no la defienda Porque si el hombre De su vida es el ex Y él le dice Vetex ¿Me entiendes? No sé Ahora le entiendes Una pregunta Adelante La vas a seguir defendiendo No la voy a defender Porque usted tiene que Usted tiene que ser consciente Mi hermano O sea Cómo es que usted Si todavía quiere su vida Si usted está poniendo De relajo al otro No porque Se está sanando ella No es que eso no Se sana así Eso se sana usted sola Encontrándose a sí misma Tomando su tiempo Usted No digo un saco Un clavo Saca otro clavo Depende de la madera Hello Buenas 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 chicos Hola ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Hola bebé Justamente en el quinto Ando Llegarás en el séptimo Por ahí se anda duro Cuente No 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 Está limpia Está limpia la calle A esta hora No con relación Al tema de que Nosotras las mujeres Si el hombre llega tarde No sé qué O que no le gusta Que el hombre salga Mi esposo y yo tenemos Cuatro años juntos Y lo único que yo le pido A él cuando él llega Que no me haga bulla Que no me despierto Oye Que da Y al otro día Le pregunta ¿Qué hora de tú llegaste? Y me dice ¿Cómo es la cuarta? Yo nada Está bien Pero que no me despierto Es el tema del mío Pero mientras tanto Cada quien tiene su vida Y yo lo conocí grande Además no tiene que parar A la noche Para pegar cuernos Y si él quiere cariño Cuando llegue Y tú estás durmiendo No, no Es que no Yo voy en pérdida ¿Cómo en pérdida? Es que bien de yo Aconte en mi casa No se sabe cuál goza más Si no Y llega anestesiado De verdad Y yo forza El gozado Y yo forza No, no, no Al otro día Yo pido un aplauso Para esta pareja Que se lleva bien de vida Oye, ¿cuál es el truco? Un gobierno tiene Es el primer gobierno No, mueve el otro No es que llegue tarde, mentol Sí Es que no la levante Está bien Pero la pregunta que ella hace Ningún hombre deberá responderla ¿Cuál? ¿A qué hora tú llegaste ayer? Eso no se responde, maestro Hay confianza No, no hay confianza Porque tú no sabes Si ella verificó su reloj A las 3 de la mañana Y tú no estabas ahí Y tú de boca afloja Vienes y dices Que yo llegué a las 2 Pero volvemos a lo mismo Hay confianza No, no Le dice la hora que es Porque si hay break Para que tú salgas Y ella durmice ¿Ya tú le dices lo que es? Porque ella dijo No es de noche Que se hace a cualquier hora El tipo está alineado Con su Yo tengo un amigo Que se llama Jeremia ¿Qué hace lo del día? Jelao buena Antelado Dime mío La pregunta Le quiero hacer a la dama ¿De dónde ella es? A ver si aparece otro Igual que ella Para yo dame una vuelta Por ahí A la que llamó ahora, ¿verdad? A la que llamó ahora, ¿verdad? Y las tuyas son como ellas Y desde Nice No, mira La última que yo tenía Era El final Solo que el final El final ¿Por qué, manito? Una vez estaba yo durmiendo Oye, oye Una vez estaba yo durmiendo En su casa Y yo estoy durmiendo Y yo oigo unos gritos Y hasta gente al lado mío Cuando yo me despierto Dime Ah, que fulana Has andado por donde tú vives Yo dije No, pero es del final Yo he acostado aquí Y tú me estás diciendo A mí que es una fulana Anda por ahí Y llorando Y llorando estaba Por eso Llorando Porque ya estaba Digo, no Hasta hay que elevar Me meto un cuchillo Las clases de hoy Están buenas Y estas son las materias Que vienen a continuación Eh Bueno Es un lío Díelo Pero díelo tú La universidad de la calle Miren Se están dando Díelo